Hey, que pedo, como andan gente de YouTube? O sea, así que, no, es que ayer, ayer si me tardé en, bueno, ayer si no se pudo subir el video, bueno, ayer, si ayer no se pudo subir el video porque pues, estaba, estaba en deporte de los servidores, pero, pero ya, ya estoy aquí, en Battlefield 4, si, la verdad a mi me laté un chingo, la neta, si me gustó un chingo el Battlefield, la neta, no les voy a decir que no, que les estarían mintiendo. Solo que, me he tomado con cada gente campera, pero campera espantosamente horrible, así, campera espantosa, pero que es campera, y si, ando como niño con cuento nuevo con este pinche cogescope, me nato un chingo, a mi siempre me han letido mucho la cogescope, pero así cabrón, miren un campero, un camper joputa, no me cagan wey, dale wey, dale wey, oh, corre monito, corre monito, corre monito, No veo a nadie, ay, 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 fui, no, es que les juro que no veo nada, no veo nada, corre, 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 que me han dicho que las partidas de Battlefield son, son así, son bien largas, Pero, no creo que cantinuchas están tan largas, bueno, yo digo, dicen que son hasta 100 y estas madres, a la briga no veo a nadie, muere 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 hijo de perra, muere 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 muere, que muy chiste, Ay, ah, pinche campero subnormal, hablando de camperos, Corre, 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 uy, corre, corre, mi bonito, me moerí huele verga, Ay, huele mierda, me cago en la puta cuando pasan eso. Vamos a poder ser pinche campero, a la mierda, 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 a la mier�ja bien cabrón, Venga, tío, pendejo. Venga, cámara. ¡Ah! ¿Te gustó? Arriba. Ah, no. Bueno. Al menos. Sí, no, no. Que luego era una mamada. Cámara, ya estás. De acá me acabo de tirar un pinche árbol. Corre, 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 corre. No, luego me caca porque luego corro tanto para que llegue a morir. Che, campero de mierda. Tenga tu madre, cabrón. No, sí, puto. ¡Oh, y verga, madre! Un chetubazo. ¡Oh, y wey! La verga, wey. ¿Qué, qué, qué? Ay, me asesinó. Ay, hijo de perro. Ah, no mames, wey. Bueno, ya sabíamos que necesitábamos tener a camperos, tuberos y demás cosas. Ahora sí, es que antes de salir hay que checar todos los lados porque están así. Luego se ponen a campear bien recio. Ya se cuenta de tubero. No apoyo lo que está haciendo mi compañero, pero, pues, meh. No va nadie aquí. Ay, bien pendejo. Pero va demasiado rápido. Va corriendo como una maldita zorra. Muere, perro, muere, perro, muere, perro. Puta madre, ven acá, cabrón. La verga, wey. Resisten un chingo. Y ahora sí, aquí no puedo caer de poder host porque... Porque no hay. Porque ahora sí que aquí se hizo el video dedicado. No va nadie. Por una mierda. Ay, ya te vi, pendejo. Oh, oh, oh. Se, su, oh, se, su. La verga me lo aguanto. Go, 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 go. ¿Dónde carajos está? Ay, 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 ay. Ya te vi. Fuiste. La mierda, guavo. Ay, ay, cabrón. Ay, cabrón. Ay, cabrón. Ah, una granada. Verga, verga. Ah, su madre. No mames, güey. No, esa pinche granada no la... No, yo le lanzó una granada. Le valió verga. Y... Me mató. No mames, güey. Pero sí. Uy. Llegale, llegale. Ah, su puta. No mames. Ya muérete, cabrón. No, no, no lo maté, güey. Ah, la verga. No, están cabrones, eh. Muérete ya, güey. Así que, la neta, aquí... No les voy a mentir. Me cuesta un chingo hacer long shots. Pero así recio. Así, bien cabrón. Ay, cabrón. Ay, 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 ay. Ay, ya me morí. No, luego también no hay falta que te topas con los güeyes. Que ya tienen todo bien acá, bien vergas. Todo acomodado. Todos sus perks bien vergas. Y una vez nos va empezando y ya está literalmente con nada. Entonces sí, como que poca madre. Lo que pasa es que rega unas armas bien overpowders. Hijo de puta. Hijo de puta. No se murió. Carga rápido en un momento. Carga, carga, carga. Corre, 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 corre. Ahí está. Tu vaso. Pum. Die, bitch. ¡Uy, virga! Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. ¡Uy! ¡Uy! Hijo de su puta madre, güey. Campeano. Ándele por puto. Jota maricón de mierda. No, no, esta partida ya duró bastante. Sí. Por así que ya duró un chingo. Dale, verga. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, me debes la vida, pendejo! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ay, la verga! No veo nada. No veo nada. Vaya. No, mames, verga madre. Creo que me habían dicho que es hasta 100. No, mames. Pues la partida está bastante reñida. Sentí que me están disparando de algún lado. ¡Uy, cabrón! ¿Por atrás? ¿Por atrás? ¿You fucking kill me? ¿Desde dónde? Ay, me mató el pendejo de atrás. Pero sí, creo que sí me están disparando de atrás, hijos de su puta madre. Ay, me gustan mucho los efectos de sonido. De las armas, eh. Se escuchan bien chingones. ¿Las veces saben qué es lo peor a veces? Es que no encuentro a nadie, güey. O sea, que no hay nada. ¡Vale, verga! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Hijo de puta madre, cabrón de mierda! ¡Ole, puto! ¡Granada, güey! ¡Corre! ¡Oh, verga! ¡No, mames! ¡Hasta ya campeando! ¡Qué puto asco, güey! ¡Ah! ¡Campers, campers y más campers! ¡No, mames, güey! Sí, voy a ir por ese pendejo. No, mames. Si nadie lo saca de ahí, ese va... Va a ser su... Su, este... Su lugar de confort y... Ya veo valer verga. ¡Se me es mío! ¡Madre, perra! ¡Córrele, córrele, güey! ¡Córrele, caramba, córrele! ¡Uy! ¡Ah, su perra madre! ¡Uy! ¡Ey! ¡Hijo de puta madre! ¡Para atrás! ¡Hijo de perra! ¡No, mames, güey! ¡Para atrás! Pero bueno, así que aquí... Aquí supuestamente está permitido el camperismo... Y el tuberismo... ¡Uy, cabrón! ¡Córre! ¡Uy, uy, uy! ¡Sig-zag! 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 ¡Córrele, cabrón! ¡Córrele, cabrón! ¡Córrele, cabrón! ¡Oh, su puta madre, güey! ¡Tenía armamento en Medipark! ¡No, manche! ¡Está cabrón ese pedo ahí, güey! ¡No va a nadie! ¡Ah, sí, puto! ¡Muere! 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 ¡Hijo de puta! ¡La madre me están disparando! ¡No me decimos que es por acá otra vez! ¡Venga, ese güey! ¡Corre a campear! ¿Estás maldito? ¿Me estás maldito? ¡No me chingaste ese hijo de perra, verga! ¡Me mataron! ¡Otra vez ahí! ¡La madre, güey! ¡La madre, güey! ¡Sala conocí el pinche mapa, cabrón! ¡No mames! ¡Uy, cabrón! ¡Ay, verga! ¡No mames! ¡Hasta allá arriba, güey! ¡Está en la mierda, güey! ¡No mames! ¡Pinches news, güey! ¡No jodas, güey! ¡O sea, neta, neta, neta! ¡Neta, para esto los servidores estaban de putas! ¡Muchos servidores están de... ¡Están luego de putitas, cabrón, güey! ¡Ya escuché que están puteando y no sé en dónde! ¡La madre, este güey está hasta allá, güey! ¡No jodas, güey! ¡Vale, verga! ¡Ay, de un petejo! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Dai, dai, dai, dai! ¡Hijos de puta madre! ¡Ya se me perdió, güey! ¡Ya me van a empezar a balear puta madre! ¡Todos lados, güey! ¡Ay, verga! ¡Oh! ¡No mames! ¿En serio? ¿En serio ahí? ¡No mames! ¡Hijos de camperos de mierda, güey! ¡No mames! ¡De repente, de repente así como que llega a ser estresante este pedo! ¡La pinche camper de mierda! ¡Sácate al carajo, güey! ¿A dónde vas, maricón? ¡No puedo pasar por ahí, va a ser! ¡A ver! ¡Ay! ¡Uh! ¡No mames! ¡Ese güey no tiene perdón de Dios, güey! ¡A huevo! ¡Me revivieron! ¡A huevo! ¡Me curo solito! ¿Estilo Red for Dead? ¡Ay! ¡Lola! ¡Bien! ¡No, pero neta no mames, güey! ¡Pinches campeones están bien, pero siguen recios, güey! ¡Pero así cabronsísimo! ¡Ya nos van a ganar! ¡Venga, sigue contra el camperismo! ¡Que se puede hacer nada! ¡Es camping! ¡Más camping! ¡Y más camping! ¡No iba a nadie! ¡Me creerán! ¡Ahí había ese pendejo! ¡Ya me llegó muerto! ¡Ale, le, 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 le! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Muera, muera, muera! ¡Muera, muera, muera! ¡Muera, muera, muera! ¡Muera, muera, muera, muera! ¡Asistencia! ¡Muera, no su puta asistencia! ¡Pendejos! ¡Ah, es que no me estoy de acuerdo! ¡Corran un chingo! ¡Hijo de su puta madre! ¡A huevo! ¡No me chingué! ¡Sincava de mierda! ¡Oh, aumentaron tu vaso! Otra vez fue un amigo, no lo sé, pero... ¡Hijo de su puta madre, te la verga! ¡Ah, me estoy muriendo! ¡Ah, se puede remontar! ¡Se puede remontar! ¡Se puede remontar todavía! ¡A ver, no me está allá! ¡No lo recogí! ¡No lo recogí mi medipack! ¡No lo recogí mi medipack! ¡Puta madre! ¡Ale, mierda, güey! ¡Órale, putos! ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Hijo de su puta madre! ¡Pinche metiche de mierda! ¡Ya, estamos a punto de perder! Así que, joder por la cantita, nos vamos a punto de perder A ver, ya perdimos hijos de su puta madre ¡Sí, chibuala de campero! ¡No mames! Así que, esta fue la primera partida de Battlefield Esperen ver más, porque va a ser semana de Battlefield, obviamente Sí, hasta el viernes O sea, hasta el sábado va a haber por Battlefield Después ya se retoman las... Las, este... ¡Aaaah! Después ya se retoman todas las series Y... bueno ¡Sorrió! ¡Sorrió!